En la región de los llanos del estado de Durango Hay una ciudad muy linda que siempre me está esperando Como vivir en la gloria Mi Guadalupe Victoria Yo nací en llevar el nombre de un ilustre duranguense De mi México querido, él fue el primer presidente Aventó su espada en prenda Pa' defender a su gente Oh granero del océano, suelo fértil, Dios te alado, orgullo de la región Amo ver al campesino, sembrando sus tierras con gusto y amor Del mercado y tu placita, de tu feria tan bonita, recuerdos que llevo yo Dios me bendiga esta tierra que vive victoria, palabra de honor Y esto va para toda mi raza de la región llanera Tu gente frota y explota la bendita agricultura Entre frijol y mazorca Esta tierra fue mi cuna, me enorgullece decirlo Como victoria Me despido de Victoria y de la región llanera Ay pa' el 12 de diciembre, voy a ver a mi morena Ella me cuida y protege Si ando ahí entre la frontera Oh granero del océano, de ti nunca me he olvidado Te llevo en mi corazón Amo a tu gente sencilla, tu gente que sabe brindar su calor Con tus fiestas muy alegras, con tus hermosas mujeres Lo digo de corazón Dios me bendiga esta tierra que vive victoria, palabra de honor Con tus hermosas mujeres Con tus hermosas mujeres Sinceramente Gerald Por tu mente ahora Quiero enseñarte